hola hola amigos bienvenidos a este su canal mundo de sabores mi nombre es erika hoy te estaremos hablando como yo preparo pan de zanahoria con harina preparada una como esta esta es una de mis recetas personalizadas vamos a mejorar esta harina y darle un toque especial que te aseguro que te va a encantar comenzamos con la receta pues bien amigos lo que vamos a estar utilizando para realizar esta receta va a ser una cajita de pan blanco de la marca de tu preferencia aquí por la parte de atrás están las instrucciones de cómo preparar esta cajita y lo que vamos a necesitar es el huevo aceite y agua tal cual dice la cajita pero en este caso lo único que cambié fue el agua por jugo de piña lo saqué de esta lata lo único que hice fue separar la piña y el jugo porque porque también voy a estar utilizando media tacita de piña molida media tacita de arándanos los cuales yo troce un poquito para que no queden muy grandes si no tienen arándanos puedes utilizar pasas o no ponerlas también tenemos media tacita de nuez media tacita de coco rallado dos cucharaditas de canela molida y media cucharadita de nuez moscada también por este lado tenemos la estrella de la receta que va a ser dos tazas de zanahoria rallada y también voy a estar utilizando una cucharadita de harina bueno pues vamos a comenzar pues bien lo primero que voy a hacer es en un tazón voy a poner la nuez el coco y los arándanos eso es lo que voy a dejar aquí y aquí es donde voy a utilizar una cucharadita de harina así lo voy a mover para que para que al yo ponérsela a mi mezcla de masa del pan no se vayan hasta el fondo y se me vayan a quemar ya esto ya está lo dejamos a un lado y seguimos aquí con nuestra receta del pan de zanahoria entonces aquí vamos a poner el huevo los tres huevos aquí vamos a poner el jugo de la piña vamos a poner el aceite y vamos a batir un poquito vamos a agregar la cajita de pan y harina de la harina ya preparada vamos por este lado así vamos a empezar a batirlo también pueden utilizar una batidora de mano si gustan una batidora eléctrica de mano o así solamente con un batidor de globo esto se mezcla rápido por eso decidí hacerlo a mano hay que tener ya el horno precalentando a 350 grados en lo que batimos hay que batir muy bien para que no queden grumos entonces aquí vamos a poner la nuez moscada y la canela seguimos batiendo agregamos la piña y voy a cambiar una palita a una miserable para batir aquí voy a agregar ya la zanahoria las dos tazas de zanahoria creanme que esto huele riquísimo la nuez moscada es la que le da ese sabor riquísimo a este pan y ya en este punto voy a estar agregando el coco la nuez los arándanos y vamos a mover un poco que se mezcle todo muy bien no esto huele riquísimo noten que no puse ninguna esencia ¿por qué? porque el pan de vainilla ya tiene suficiente sabor de vainilla y además con la canela y la nuez ya está bien perfumado este pan ya no necesita esencia este ya está listo así queda y pues aquí tengo mis moldes son dos moldes de 8 pulgadas cada uno con dos pulgadas de altura vamos a poner la mitad en cada molde creo que a este le puse un poquito de más pues así queda es muy rápido de realizar este pan solamente teniendo todos sus ingredientes a la mano y pues lo voy a llevar al horno a 350 grados tejé el pan en el horno por aproximadamente 30 minutos ya inserté un palillo en el centro y efectivamente salió limpio eso quiere decir que el pan ya está listo está muy caliente ahorita para desmoldarlo voy a dejar que pase por lo menos 30 minutos para desmoldarlo para mostrárselos cómo quedó y poder hacer el pastel dejé pasar aproximadamente 30 minutos para poder desmoldar mi pan y quiero que vean vean esa zanahoria esa nuez que se le nota ahí huele riquísimo este pan si ustedes oliran aquí mi cocina pero vean esto vean lo suavecito que está mi pan perfecto para un pastel y también para acompañar con un café o con un vaso de leche también recuerden que a mí me salió de este tamaño ¿por qué? porque fue una sola cajita de pan de harina preparada la que yo hice y lo dividí en dos moldes ustedes lo pueden hacer en un solo molde obviamente les va a quedar un poquito más alto el pan también lo pueden hacer en un molde de panqué y también les quedaría muy bien este pan con un glaseado les quedaría riquísimo también como ya les repito para un café para su vaso de leche para lo que ustedes gusten este pan les aseguro que si ustedes lo hacen no se van a arrepentir el sabor de la nuez moscada de la canela la zanahoria el coco rallado la nuez o sea piña todo todo se complementa en este pan y sabe riquísimo se van a enamorar de este pan si ustedes lo preparan recuerden amigos van a abrir más recetas como esta si les gustó esta receta su dedito arriba me va a ayudar muchísimo denle like suscríbanse a este canal si es que aún no lo han hecho y ya saben nos vemos en la próxima ok amigos bye bye chau 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 Gracias por ver el video.